28 minutos de la primera parte lateral que va a ser Perú sobre la mitad del terreno, no tiene apuro el equipo Incaico le dice en línea a López que va a reponer va a devolver la pelota con las manos el número 5 juega adelante, saca Nantes, le cae a López otra vez la baja en el pecho López, López gira, retrocede ahora presionado por Brian Rodríguez, manda la pelota para Galese sale a presionar Maxi Gómez, lo obliga a jugar por el sector central donde consigue la pelota otra vez Uruguay va para Bentancur, Bentancur con Valverde, Valverde con Maxi Gómez que ya no estaba en ese lugar y devuelve sacando por un costado recupera otra vez Uruguay la presión, lo va buscando Bentancur Bentancur por derecha, toca cortito para Nantes, Nantes para Brian deja la pelota por el medio otra vez para Bentancur Bentancur se acomodó, escapó, corre buscando vecino va a la puerta del área, peleó vecino, le quedó a Brian tiró, gol, gol, Georgia gol, uruguayo, Georgia de Arrascaeta una pelota que peleó una, dos, tres, cuatro veces Uruguay fue sobre el área, la ganó Maxi Gómez le quedó a Georgia y Georgia sin pensar ni un minuto, ni un segundo le pegó de zurda cruzado abajo contra el vertical derecho de Galese y a tiempo Uruguay empata para no ponerse nervioso después que a los 24 abría la cuenta Perú apareció el cocho de Arrascaeta Uruguay 1 Perú 1 13 a 0 si no lo sentís, no lo entendés es cierto que lo que la fortuna quitó, la fortuna dio porque ahora el rebote fue favorable Uruguay ligó en el rebote y le quedó para Arrascaeta que definió muy bien pero hay un cambio que es sustancial Uruguay a partir de la desventaja se volvió un equipo mucho más agresivo se adelantó en el campo y presionó mucho más alto y ahí empezó a cambiar esto que termina en el gol del empate y con el empuje de vecino también el de Georgia de Arrascaeta que la mandó a guardar ahora el que pide calma a sus jugadores es el maestro Oscar Washington Tavares me dice el Bruno que sí que es Yotun como en los Onibus viste que los interdepartamentales que son Marca Yotun así que un pesito el Bruno Albatero que me dijo es como los Onibus tiene razón Yotun es como los Onibus no mete una Yotun es el hombre no Yotun es el enchufe eso es Yuko está entreverado pelota larga